La señora Adley Fernández nos escribe desde Caracas y nos plantea un caso. Ella nos dice que la hija de la trabajadora residencial, que también es empleada del condominio, no acata las instrucciones o las normas que ha establecido la Junta de Condominio. Y ella quiere saber si es legal y es permitido que la pareja de esta hija de la trabajadora residencial ocupe la vivienda junto con ella. Cuando realmente, al inicio de la contratación, a quien se contrató como trabajadora residencial y como residente y como parte del grupo de su familia, fue a la hija y no fue al esposo de ella. Este es un tema que es muy recurrente porque cuando se hace la contratación de un trabajador residencial y se le pide la identificación del grupo, a lo mejor tiene un hijo, tiene dos hijos, y estos muchachos tienen 10 años, 12 años, 8, y pasan muchísimo tiempo en esa que es su casa, porque realmente ellos crecen en esa que es su casa, se convierten en mayores de edad, a su vez también se casan, tienen hijos, bueno, y la familia va como creciendo, ¿no? Y entonces el tema es cuál es el límite, ¿no? Hasta dónde yo puedo decir que mi grupo familiar o yo puedo permitir que mi familia vaya creciendo exponencialmente con esposos e hijos dentro de la vivienda que ha sido asignada con motivo de la relación laboral. Y es una situación un poquito difícil porque más que un tema legal es un tema social que debe ser manejado por la comunidad de copropietarios a quien le interesa este tema y en una conversación con la pareja o con el grupo familiar, porque hay algunas circunstancias, Elías y señora Arley, que hacen la diferencia. Todos los servicios públicos de la conserjería son pagados por la comunidad de copropietarios. Y toda la responsabilidad que pueda ocurrir ahí, también todo lo que pueda ocurrir en la conserjería que constituye un ambiente de trabajo, de acuerdo a la LOXIMAT, es responsabilidad de la comunidad de copropietarios. Por eso es importante establecer algunas limitaciones y algunos bordes en la relación laboral. Si la hija de la trabajadora también es empleada como asistente, tiene las mismas obligaciones que la trabajadora residencial y las órdenes y las instrucciones que puedan ser emanadas por el representante del patrón, lo que en este caso es la Junta, deben ser acatadas siempre y cuando no vayan en contra de las normas laborales. Y no puede dejar de hacerlo. Pero esto requiere supervisión, requiere un contrato, requiere unas condiciones que tienen que ser conversadas y firmadas del principio. Y respecto de la vivienda del trabajador, mi opinión, Elías, y me gustaría conocer también la tuya, es que creo que los contratos de trabajo tienen que revisarse cada cierto tiempo y adecuarse a las circunstancias. Y saber que aunque no está escrito en la Ley de Propiedad Horizontal, ni tampoco en la LOXIMAT, ni en la de trabajadores residenciales, hay algunas normas sanitarias que indican hasta dónde existe la capacidad para vivir, de residencia, no sé si tú me ayudas después con el término, pero algo así como que en 25 metros cuadrados puede vivir una persona, dos personas. Fuera de esos límites estaríamos hablando de hacinamiento, porque normalmente tiene un solo baño en la conserjería, y si el grupo familiar es muy muy grande, pues estaríamos entrando en este tema de que no son condiciones, no se mantienen las condiciones higiénicas necesarias para que vivan grupos familiares, entre otras cosas. No sé si tú tienes algo más que contestarle a la señora Arley. Sí, Tibaire, cuando hay menores de edad, cuando hay niños o jóvenes, menores de 18 años en la conserjería, y hay esta situación de hacinamiento, podemos hablar también de cierta dosis de promiscuidad, entonces, porque no alcanza el espacio para que vivan con la privacidad, para la intimidad necesaria, todos los residentes de ese apartamento. Entonces, podemos acudir al Consejo de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que intervengan en ese caso. En ese caso, la recomendación es que esos adultos que están de más, o que están de más, porque es otro núcleo familiar. Aquí el concepto que tiene que prevalecer es que la consejera tiene su núcleo familiar y ese es el que tiene el derecho a la vivienda, porque es parte de la relación contractual que ellos han establecido. Pero al haber otro núcleo familiar, es decir, otra pareja, no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación ni legal ni humana para que estén allí ellos, porque eso perturba al núcleo residencial inicial y además es algo que está fuera de la relación laboral, fuera del contrato. La vivienda es para el trabajador residencial y su familia, su familia básica, no su familia extendida. Entonces, y además ninguna conserjería en Venezuela está diseñada para eso. Sabemos que las conserjerías tienen una o dos habitaciones, porque están diseñadas para una familia básica, elemental, y que es lo que tiene que prevalecer a la hora de que la autoridad tome alguna decisión. Así que ahí tenemos todos los elementos para nosotros poder acudir a la autoridad y tratar de que se resuelva esa situación. Primero, Pibaire, yo recomendaría muchísimo la conversación, ¿no? Bueno, el conversar con esa conserje, con esa familia, de pronto si hay disposición de ellos, bueno, buscar un plazo, fijar un plazo, bueno, vamos a darles tres meses, seis meses para que ustedes busquen otra vivienda, todos vamos a estar muy pendientes de ayudarlos a ubicar otra vivienda, pero si se puede resolver conversando, poniéndose en la situación del otro, entendiendo las circunstancias de esa pareja joven que no tiene a dónde ir y entendiendo, bueno, la actitud de la madre, ¿no?, de la conserje de tratar de preservar, de apoyar a sus hijos, pero que ellos también entiendan las consecuencias que pueden estar creando, generando para la comunidad propietaria. Y ojalá llegara a un acuerdo sin necesidad de ir a las instancias municipales o a la vía judicial. De esta manera, señora Arley, le damos respuesta a la inquietud que fue enviada al servicio público de atención de casos de micondominio.com. ¡Gracias!